¡Hola amigos! ¿Cómo están del otro lado? Nosotros acá encargados de tu preparación física general y específica. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio global funcional. ¿Qué significa funcional? Que vos vas a mejorar tu actividad o movimientos de la vida cotidiana. Bueno, estos ejercicios son para eso, que se centra en entrenar movimientos, en donde en cada movimiento hay un montón de grupos musculares, y no en forma específica como se hacía tradicionalmente. Así que vamos a arrancar con un ejercicio que hace abdominal, piernas y hombros. ¡Preparate y arrancamos! Posición inicial, abrís más o menos ancho de hombros o como te quede cómoda, vas a bajar, atrás, tomás aire, exhalás, arriba. Vamos a hacerlo con las pesitas, extensión, soplás, arriba, esto es abdominal, vuelos frontales. Vamos a hacerlo con las pesitas, extensión, soplás, arriba, esto es muy importante que tomes como referencia lo que nosotros te damos, o carga o repeticiones y que un profesional te asesore en qué es lo que tenés que cambiar. Pero lo que tenés que saber es que tenés que cambiar una sola cosa por vez, o repeticiones o carga, para que te vayas adaptando progresivamente. Un error común es poner la cola muy atrás, apoyar la cola en la esfera, en donde tendrías que apoyar la espalda, apoyás la cola. Entonces el movimiento se hace mucho más difícil para pararte. ¡Gracias! ¡Gracias!